...de los compromisos para construir la construcción de un unión de un señor. Con el orgullo y respeto de él, siempre subo a esta honorada de una para ajustar contundentemente la continuidad que daré en este periodo a la plataforma del imparcido mundial. No habrá cambio en la seguridad y en la instancia de trabajo realizada. Es decir, las prioridades salgadas en el 2012 por un partido, calidad y la democracia, oportunidades laborales, la comida como es el centro de la sociedad, la igualdad y la dignidad. Se irán siendo las directrices de educación a nuestros esfuerzos. Mi fracción parlamentaria mantiene su compromiso de seguir legislando para el beneficio de la población moderna. Consciente de que la transformación del Estado mexicano va a los mejores niveles que quieren. Y a menos que nos dieran un apoyo, es necesario mantener una vocación transversal. Es necesario atender las asignaturas pendientes a nivel ejecutivo, las cuales requieren no solo la voluntad de las fuerzas políticas, sino el compromiso de construir los acuerdos necesarios para lograr un buen judío acorde a las exigencias de la sociedad. Andamos tanto en pañales... Convencido estoy que en el periodo ordinario de sesiones que hoy iniciamos seré éxito, las propuestas y los intentos diálogos continuarán siendo para la interacción ejes centrales fundamentales en el debate parlamentario. Y a raíz de que... ejerciendo nuestra condición de evitar improvisaciones y siga el cumplimiento estricto a lo establecido en nuestra agenda legislativa. Y estas serán las iniciativas en las que estaremos trabajando. Uno, reforma el código familiar del Estado de Moreno, a fin de establecer todo impedimento para conter matrimonio o adoptar que no están inscritos en el régimen de devolores alimentarios. Dos, reforma la constitución política local en materia de proporcionalización de los empleadores públicos municipales, como por ejemplo el sindicato. Tres, reformamos la ley de responsabilidades de los empleadores públicos, estableciendo como una causa el inicio del procedimiento...